222 personas, unas 52 familias están siendo atendidas en el albergue habilitado, en el Deportivo La Ceiba. Todo esto por órdenes del presidente municipal de Cárdenas, Tabasco, Rafael Acosta León, tras el siniestro de la fuga de gas etanol en la ranchería San Fernando, del municipio de Huimanguillo. Adelantó Candelario Lara Alamilla, coordinador de protección civil en este municipio, quien manifestó que la ardua tarea de rescatar a estas familias inició el pasado miércoles 18 de noviembre debido a la cercanía de la comunidad con la ciudad de Cárdenas. Como a las 2 de la mañana se nos vuelve a salir otra vez de control ese tipo de emergencia, le informo al presidente y que ya a las 3 de la mañana tuvimos la determinación que había que evacuar a la gente porque ya el olor a gas ya salía hasta lo que es la parte de la autopista y la carretera libre. Esto ya era una amenaza muy fuerte por el grado de explosividad para la población y toda la gente que pasa en esta área. Se tuvo que cortar la circulación, se aplican todos los protocolos de reducción de riesgo, se corta la circulación y se evacúa a las personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!